Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa y esto es QPA Y en el video de hoy vamos a probar distintos ceviches en la ciudad de Lima Vamos a estar probando algunos más económicos, otros un poquito más caros Otros que vienen en otro formato Distintos tipos de ceviche Y vamos a determinar cuál es el mejor ceviche de todos los que probamos Claro, aclaro que el mejor no va a ser el más caro, el más abundante O sí, digamos, pero va a ser el más conveniente Eso sí, ahora, si todavía no te suscribiste a este canal o no le diste me gusta a esta página Este es el momento de hacerlo Porque este video ya empieza, el mejor ceviche del Perú Bueno, me pedían más energía, más energía, que se me cae el ánimo Si no te gusta esa intro, loco, más energía, que sé, que querés Esto arranca en el callao, gente, miren lo que es este triciclo Lleva las sillitas ahí listas, ataditas, para los clientes El freno que le pone el señor, súper ingenioso, ingenio 100% peruano Y ahí el muchacho, trabajando Dice que tiene el mejor ceviche de la zona De ese tricicloambulante llamado Perú Ahora sí lo entendí Miren la buena onda que le pone este tipo para preparar el ceviche Mucha simpatía Mientras prepara el ceviche, te da charla, te cuenta alguna anécdota Andre, le da su visto bueno, obvio Y acá, en la placita del callao, vamos a disfrutar este cevichazo Bueno, tiene como un aire a 3 soles Como que costa Está re bueno, boluda, no puede valer 3 soles esto Ay, el ají Bueno, acá como me ven, estoy muriéndome por el nivel máximo de ají peruano Pero también pensando qué feliz que me hace este ceviche O sea, son unos sentimientos encontrados ¿No? El de atorarse y estar feliz Yo pruebo esto y pienso, quiero ser amigo de este señor Quiero ser simpatizante de él, fan Quiero ser su socio, yo podría invertir en su negocio Porque este negocio trae felicidad a la gente Vos invertís 3 soles, te comes este ceviche Es una inversión ganadora O sea, 3 soles, pum Esta parte la tendríamos que haber censurado porque es porno Es muy gráfico, o sea, una persona está gozando demasiado de la comida Esto ya es triple X Mirá en la cara Y ahora elegís, cara Corte Dios, por 3 soles Está bien, eh Creo que lo único que no me gustó es el plátano Estaba un poco viejo Pero todo lo demás estaba buenísimo Bueno, quedó en la caja por todo el día Claro, tenía Y aparte el chabón re macanudo Estuvimos hablando un montón Me empezó a contar cosas Lo preparó con un amor absoluto, eh Igual le pagamos un poquito más Porque me pareció que le había puesto mucho empeño Y que su trabajo valía más Soy un poco más feliz Es buena inversión, ¿no? 3 soles y 10% más de felicidad 20, bueno, en el todo Es un go para Coupe A Gente, esto es en el mercadito Que hay acá en el barrio de Miraflores Cerca de mi casa Es un mini mercado Donde hay verdulería, carnicería Bueno Y venden menú también Y el menú Como entrada Una de las opciones es Ceviche La otra opción es Papa a la huancaina Sé que por ahí No combina muy bien Pero yo sí le estoy metiendo las dos Porque bueno Ya saben Que soy así O sea Me gusta mezclar todo Y... En un momento El picor te compromete Te deja medio... Como siempre Las cocinas del Perú a la vista Una cosa hermosa La gente viene Pide su comida Se sienta Comparte una pequeña barra El plato principal del menú Trae un poco extra De ceviche Por si no te habías Acabado todo el de la entrada Y una cosa que me llama mucho La atención de este lugar Son las jaladoras Las señoras que te llaman Te atraen Para entrar al menú Digamos que en realidad Es ahí en el mismo pasillo Donde estás Y son como unas gallinas Que cua 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 Llega una persona Y se enloquece Le dicen Venga para acá Venga para acá Venga para acá Uy pescado con frijol Doble pedo Yo me voy a llevar uno de estos locos Al trabajar en la oficina Voy a poner un menú ahí Enfrente al chema Vamos a meter menú por 100 pesos Cuando se habla de comida La sencillez puede tener muchas formas ¿Qué es la sencillez? Hay como una versión humilde Digamos de la comida peruana También Está buena Está bien hecha Mucho arroz Mucho vegetal El menú diario del amor Y bueno ¿Qué más decirles? Vengo acá casi todos los días Esto es una cosa Diaria Dosis diaria de amor Que me hago a mí mismo Venir a comer a estos lugares Y ahora el lugar más cheto Más pituco Ponele Bam Bam Y sus conchas negras Acá en el barrio de Surquillo Cerquita del Mercado 1 Este lugar me lo recomendaron bastante En las redes sociales Canchita Leche de tigre Y leche de leona Leche de pantera Buena El lugar no es tan grande Tiene una cantidad de mesas Entran como 30 40 personas para comer Está levemente decorado Sí tiene una mínima onda Y siempre 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 De fondo Bastante fuerte Música latina La cocina también a la vista Como verán Yo creo que quiero Esa causa alimeña Ah pero está hecha De pescado Con ceviche Bueno Está bien Todo pescado Causa de pescado Está bien ¿no? Es el video del ceviche Está bien Bam Bam Y sus conchas negras Un ceviche de conchas negras Este Las conchas negras Están en pedo No ¿Por qué? Que viene No Están reproduciendo No Pero esa era la especialidad De Bam Bam ¿no? Sí pero tenemos que respetar Y si no ¿Qué ceviche nos recomendabas? De ceviche de pescado con marisco Bueno Genial Dale De pescado con marisco ¿Ceste? Ceviche de pescado con marisco No Las conchas se estaban reproduciendo Bueno Vinimos a comer la especialidad Que era ceviche de ostras negras Pero Está suspendido Este nuevo aviso Porque Las conchas Se están reproduciendo Entonces bueno Está bien Hay que ser sustentable No pudimos Le erramos Bueno bueno Igual nos vamos a comer Unos mariscos Y tenemos canchita Esto es una causa De pescado Loco Paren con la creatividad Un poco Es tan linda Que sé que la voy a romper Está tan bien presentado Y este es el momento Youtuber del día Cuando Hugo Se pone a sacarle fotos A la comida Antes de comerla Bueno Me dio bobo Es muy rico Es muy bueno Gracias Recién me estaba haciendo amigo De la causa Y ya llega esto Miren lo que es ese Cevichazo Cevichoide Cevichongo Ceviche Monstro Si Hugo lo comprende El ceviche Te motiva No boluda Te pasan cosas Me encanta eso Este pescado Es espectacular Es muy duro hacer esto El último día Porque ponete en perspectiva No te querés ir Te querés llevar al señor Que hace la causa limeña A Buenos Aires con vos Señor Se quiere ir a vivir a Buenos Aires Voy a intentar secuestrar Al cocinero De este ceviche A ver si me lo puedo llevar Al magro Está bueno La causa de pescado Queda buenísimo Viva Perú Viva Perú ¿Qué querés que te diga? Está buenísimo Comelo, comelo No agarraron Está buenísimo Está excelente Me rindo Bam, 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 bam Y bueno Acá empieza un rampage De felicidad Nivel comida O sea Estaba tan feliz De lo que estaba comiendo Que empiezo a hablar Sin parar O sea Me da un ataque Como de verborragia Y empiezo a decir boludeces Pero fíjense la cantidad De pelotudeces Que voy a decir Es impresionante De verdad Es fuerte el sabor Cuando te metes el pescado A la boca Se te viene Pero O sea Es peor que la carne Se te viene Como todo el sabor Pum Infaltable Unos buenos porotos Para unos buenos pedo nocturno Anoche tuvieron Estuvo bien Estuvo efecto ¿Eh? Qué bueno que vinimos Esta causa Es superior Sí, va a ser caro En el medio del cerquillo En ese barrio Hay ferreterías Ahí acá También cevicherías Y ferreterías Las dos cosas Pero está bueno que Está cerca del metrobús Cuando voy de un plato Al otro Es como una orgía En mi boca Como una orgía Son 4 o 5 Como la escena final De Sense 8 Pero en mi boca Es como la escena final De Sense 8 Pero en mi boca No Sí lo vale la comida Bueno Sepan disculparlo El chabón había comido Y era feliz Y no entendía Lo que le pasaba Fue una experiencia hermosa La de Bam Bam Y déjenme decirles Que encima Era mi último día en Lima Así que fue La despedida Perfecta Bueno gente Ya se terminó El reto del ceviche Ahora queda hacer Como una buena conclusión La verdad que Este video ha sido Muy divertido de grabar Me gustó Porque pude ir a distintos lugares O sea Probé como ceviche De distintos precios En distintos lugares El primero Aclaro que fue En el Callao El señor pasó por ahí Nos ofreció ceviche Paró su triciclo Lo empezó a preparar No nos dijo cuánto salía Nada Yo como estaba decidido Hacer el video Dije bueno Genial le pedimos Tres soles nada más Tres soles O sea Muy 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 económico No vi un ceviche Más barato que ese Creo que esta vez La van a tener difícil Diciéndome Hugo en mi barra Es mucho más barato Porque tres soles Wow El señor le puso Mucho empeño Detuvo su carro Lo armó Preparó todo La verdad que Muy buena onda Estuvimos charlando Me contó alguna cosa Comprendí lo del triciclo Ambulante De la canción Finalmente como que Mi mente Enganchó todo Y de verdad De verdad que estaba Muy muy rico El ceviche del señor Muy bien preparado Bastante comida Lo único quizás Negativo era que El plátano frito Estaba un poquito húmedo Pero bueno Quizás lo tenía Hace varios días Y la verdad que Por tres soles Y toda esa comida No me voy a quejar O sea el señor Tiene creo El ceviche más barato Y uno de los más ricos Que probé también Estoy con el matecito Es un día de trabajo En la ofi Y el mate tiene que estar presente El segundo ceviche Fue medio una sorpresa Porque fuimos a comer un menú Ahí a un mercado Que está cerca de mi casa En Miraflores Y descubrimos que el menú Incluía ceviche O sea una de las entradas posibles Era ponerle papá a la buoncaína Y la otra era ceviche Así que bueno Pedimos el ceviche Bastante bueno Y después encima del menú También traía como un poquito De ceviche al costado O sea un montón de ceviche Ese menú si no me equivoco Sale 8 soles O 9 soles Creo que 8 Si no me equivoco Y es muy bueno Muy bueno Aunque Si debo decir que Era el ceviche menos fresco Que probé O sea de todos los pescados Que probé De los tres Era el menos fresco quizás O el que el pescado quizás No estaba tan bueno Pero O sea Muy bueno Solo digo que era quizás El menos mejor De los tres Pero está muy bueno La verdad que el lugar Es súper recomendable Para comer Ahí es bien popular Digamos En el medio de Miraflores Tenés como un lugar Bien bien auténtico Peruano Va la gente que sale Del trabajo También podés comprar Verduras y cosas Por el estilo Es un lugar recopado Medio ruidoso Sí un poco Pero bueno Yo almorcé En esos lugares Bastante bastante seguido Iba muy seguido A comer ahí En forma natural Sin la cámara Sin nada Porque bueno Solamente porque tenía apetito El precio es bueno Y la comida es buena Siempre es muy abundante Y bueno O sea Tenés papa a la boncaína Ceviches Viste Secos de no sé qué Ese lugar Es una maravilla O sea Amo el menú Peruano Lo amo ¿Saben? Lo amo mal O sea Tengo un compromiso Con comer al mediodía Menú peruano Séparlo Y por último Bambam Bueno Y el último lugar que fuimos Bambam y sus conchas negras Que tiene el mejor nombre Que una cevichería Puede tener Aunque increíblemente largo Que está ubicado En el barrio de Surquillo Y es uno de los lugares Que más me recomendaron O sea Creo que desde que llegué al Perú Me empezaron a decir Hugo tenés que ir a Bambam Tenés que ir a Bambam A comer ceviche Ese es el lugar Del mejor ceviche Bueno Es el lugar del que a mí Más me recomendaron Quizás hay otro mejor Seguro Pero este fue el que a mí Me publicitaron Me dijeron que vaya Los platos más o menos Salen como entre 28 y 33 soles O sea El precio es más elevado Pero Sí déjenme decirles Que ahí Esta gente Hace un salto de calidad O sea Te preparan una comida Que Uy O sea Si empiezo a entender La buena comida peruana O sea De verdad De verdad El nivel máximo Que pueden llegar O sea El nivel tope De increíble O sea Esa causa limeña De pescado que comí Por favor Es un pecado Estoy convencido Es un pecado comerla O sea Y algo que no termina De estar del todo bien Porque no podés disfrutar Algo tanto Sin que esté mal O sea El mundo me ha enseñado distinto El ceviche de verdad Espectacular Súper fresco Una locura O sea Te dejabas sacando ideas Viste O sea Quedabas ahí como Salías y Reinventaba la rueda Más o menos O sea Una cosa De locos Entiendo el nivel máximo De comida peruana Creo que lo empiezo a comprender Pero lo cierto es que Por ahí Yo al menos No tengo como para ir Todos los días A gastar 60 soles O 30 35 40 soles En un almuerzo La verdad que Es bastante plata No es para todos los días Pero si lo podés hacer Si lo podés pagar Si tenés el dinero Anda porque Es No sé Es algo que tenés que hacer Una vez en la vida Tenés que ir al Al Cusco a ver Machu Picchu Y a la selva Una vez ahí A ver El Amazonas Y una vez a comer En este lugar O sea Está buenísimo En resumen Creo que hay un momento Y un lugar Para cada una De las comidas Que tuve O sea El del callao Claramente Cuando vas a la playa El señor está ahí Se improvisa Es algo para salir del apuro El menú Que es la opción Que elegimos todos los días Que vamos siempre Que yo he ido un montón de veces A comer un buen menú Del Perú O sea Es como la cosa cotidiana No la señora que te saluda Todos los días El vecino que ya ves ahí Que almuerza siempre Al lado tuyo Es lo cotidiano Y por último Bambam Bueno Un lugar especial Como para ir Seguramente una vez cada tanto Cuando el bolsillo lo permite Cuando hay que festejar algo Es un lugar que Se puede ir Para festejar un momento especial Para hacer algo especial Sin lugar a dudas Espero que el video les haya encantado Tengo muchas ganas también De hacerlo acá en Argentina De hacer la mejor cevichería argentina Y ir a 3 o 4 lugares acá Pónganle me gusta Díganme si les parece buena la idea Así lo hago Porque creo que Estaría divertido Comparar con el ceviche acá argentino Que déjenme decirle Spoiler alert Hugo se pone Sad Sad Bueno Si ya llegaste hasta acá No olvides suscribirte Dejar un buen me gusta Porque nosotros Gente bella Nos vemos muy pronto En un video Wow